Déjame que te cuente el meño, déjame que te diga la gloria Del ensueño que moca la memoria, el viejo puente del río y la alamera Déjame que te cuente el meño, déjame que te cuente el meño Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la alamera Los fines en el mundo y rosas en la cara Ahí los caminaba, flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura en el río que miraban Del puente a la alamera Menudo que la lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recojía la risa de la brisa del río Y el viento la lanzaba del puente a la alamera Déjame que te cuente el meño, déjame que te cuente el meño Ay, deja que te diga morena, tu sentimiento A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene morena Tu pensamiento Aspiras de la guisura, te da la flor de canela Adornando caspines, matizando su hermosura Al comprar de nuevo el puente que engalana la alameda Que el día complazaba tu paso por la vereda Y recuerda que Recuérdalo bien, checanditos Camines en el pelo y rosas en la cara A los acaminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho quedaban Del puente a la alameda Menudo quien la lleva por la vereda Que se estremece en el resto de sus caderas Recojía la risa de la brisa del río Y el viento la lanzaba del puente a la alameda Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias